El licenciado Omar Fallaz Meneses, acompañada de su señor esposa, de sus hijos y de muchas personalidades que estarán dándose cita aquí para recibir a estos contingentes que han preparado a lo largo de este año. Ya vienen a nada, en absolutamente nada de minutos, ya estarán aquí y usted ya lo está viendo ahí, ya tomaron sus asientos las personas que vienen acompañadas al gobernador, el licenciado Omar Fallaz Meneses, en estas gradas preparadas para todos ellos y para algunas personas, algunas personas de San Agustín Clasiaca, de Mineral de la Reforma y de muchos sectores, ahí usted lo está viendo, al lado de la señora Victoria Rufo y pues también de sus hijos y pues ahí van a estar como ustedes, como nosotros disfrutando de lo que es la cabalgata de Reyes 2019 aquí, que inicia en Pachuca Hidalgo. Aquí también inició la Navidad, ustedes lo recordarán, ya encendimos el árbol, recorrimos muchos municipios a lo largo de este bellísimo estado de Hidalgo y pues también, aquí también hubo pista de hielo, aquí también hubo muchas festividades y esto no se acaba hoy, no se acaba hoy porque aquí en Pachuca, el día de mañana también estaremos pues partiendo la tradicional rosca de Reyes. Ya saben que si te toca el niño, que si te toca el haba, que si te toca las arras y ya todo lo que representa para después, para febrero, estar otra vez festejando en esta situación, como todos lo conocemos como del día de la Trinidad, el día de los tamales. Así que ustedes saben que también lo pueden hacer en su casa, así que el día de hoy es cabalgata, mañana rosca de Reyes acompañados de los juguetes, de lo que hayan traído los Reyes Magos a nuestros niños y nuestras niñas del bellísimo estado de Hidalgo que seguramente, estoy seguro, se portaron muy bien a lo largo del 2018 y pues van a recibir todos los obsequios, todos los regalos, todo lo que les hayan pedido nuestros niños. Y si no te portaste bien, pues echarle ganas para que el 2019 te portes bien y te traigan lo que tú quieras. Recuerda que si de repente no te llega lo que tú deseabas, seguramente en algo tal vez fallaste y el próximo año puedes recuperarlo. ¿Sale y vale? Y también les decía que pues te dejen disfrutar a través de la señal de radio y televisión de Hidalgo. Y así como el licenciado Omar Fallaz-Veneces, gobernador del estado de Hidalgo, la señora Victoria Rufo, sus hijos y toda la gente que está reunida aquí, nosotros les vamos a llevar todo esto directamente a sus hogares en cualquier punto y en cualquier lugar donde esté llegando la señal. A través también de la señal de internet que ya llegamos a todos los lugares. Así que no hay ningún pretexto de que el día de hoy no disfrute lo que es la cabalgata de Reyes 2019 aquí en Pachuca Hidalgo. ¿Quién no se acuerda de los que ya somos grandes? ¿Quién no se acuerda la ilusión con la que nos despertábamos? No a las seis, no a las cinco, a las cuatro de la mañana, tres de la mañana. Ahí andábamos pues checando que llegara el elefante, que llegara el camello, que llegara el caballo, que de repente cualquier... ... Es de toda la seguridad. Aquí usted puede... Si usted vive por allá por la central de autobuses, domingos, bueno, no acaban, ya vienen para acá, pero yo estoy situado precisamente en la calle 16 de enero, en la esquina de la calle 16 de enero. Para todos los participantes, vamos a brindarles un aplauso muy fuerte en esta noche de alegría a todos los personajes que han participado en esta cabalgata de Reyes Magos, haciendo esta noche una noche mágica. Y la presidenta del Patronato del Sistema de Hidalgo, un espectáculo totalmente gratuito. Este es el esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Patronato del Sistema de Hidalgo. Muchas gracias, que sean muy felices. A nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo y del Patronato del Sistema de Hidalgo, les deseamos la mejor de las noches, una noche mágica, noche de alegría, noche de felicidad para todas y todos ustedes.